Hola familia, la verdad que estamos muy contentos y es un privilegio como familia estar sirviéndoles y estar participando con ustedes en esta conferencia. So really happy and honored to be here and sharing with you all in this conference. Mi esposa, my wife, my eldest daughter, and my other children are somewhere around there. And as well as our spiritual children somewhere around there. Y queríamos compartir un poquitito de lo que estamos haciendo. So we just wanted to share a little bit about what we're doing. Junto a nuestros padres espirituales y líderes. Alongside our spiritual parents and leaders. Somos otra expresión del equipo de Londres. We are a different expression within the team in London. Somos Urban Key. We are Urban Key. Y estamos... Ah, más cerca, más... Oh, perdón. Ok. Como cantante. Entonces, y estamos haciendo un montón de cosas. Hace 13 años que estamos allá. So we're doing quite a lot of things. We've been there for 13 years. José y Rosana, nuestros mis suegros. José y Rosana, my parents-in-law. Los padres de mi amada. The parents of my beloved. Estamos sirviendo junto a ellos allí. And we've been serving alongside them over there. Y estamos realizando un montón de cosas. And we're doing quite a lot of things. Sirviendo en las redes. Serving in DTSs. En buenas de consejería. Canceling Schools. Escuela de Estudios Bíblicos. The Biblical Studies School. Un montón de cosas que también me gustaría que ustedes escuchen a Gabriela. Porque siempre hablo yo. Loos de things. But I really liked for you to hear Gabriela. Because I'm the one who always thinks. Y no voy a soltar el micrófono. Así que ella por ahí no me gusta. No voy a soltar el micrófono. So you can take the door. I'm really content. I'm really happy to be here with you all this morning. Estoy un poco más vieja. I'm a little bit older. Así que lloro más que antes. So I cry a little bit more than before. Así que para mí es un privilegio estar acá con todas mis familias. So for me it's honestly a privilege to be here with all my wife and family. ¿Qué les puedo decir? Les puedo decir que Londres es un lugar hermoso para venir a invertir. ¿Qué les puedo decir? I can tell you that London is a beautiful place for you to come and invest. Mucho puede ser. There's loads to do. Es una tierra que necesita muchos fucumeros. Es una tierra que necesita muchos fucumeros. Pero eso es lo que necesitamos de gente que se le hagan en oración. Pero we need specialties for people to raise up in prayer. Ah, en oración por los que estamos ahí en la batalla. In prayer for those who are out there in the battlefield. Y por todo lo que está pasando en Inglaterra en este momento. And also for everything that's happening in England currently. Estamos haciendo muchas cosas. We're doing many things. En misericordia, en entrenamiento. Through mercy, training. En política. En política. Pero lo que más está en nuestro corazón. Pero what's in our hearts, really close in our hearts. Es ver una generación discipulada. Es to see a generation that's disciples. Una generación que se levante en temor de Dios. A generation that raises up in fear of the Lord. Así que estamos muy contentos. So we're very happy. Y nos sentimos muy prelegiados de poder estar acá con toda nuestra familia de Londres. And we feel very privileged as well to be here with all of our London families. Venimos hablando con ellos hace un montón de ustedes. For many years we've been speaking to them about all of you. Y entonces ellos quieren conocerles. So they want to get to know you. Así que por favor, cuando puedan acérquense. A veces ellos son un poco tímidos. So please, whenever you can go up to them. I know they can look a bit shy. Porque no les conocen, pero les conocen ya porque hablamos mucho de ustedes. That's just because they don't know you personally. But they know you because we've talked loads about you. Porque para nosotros esto no es solamente como Argentina. Esto es nuestra casa. Because for us this is not just why we're in Argentina. This is our home. Así que estamos muy contentos de estar aquí. So very happy to be here. Así que más allá de lo que estamos haciendo en Londres. So beyond all the things we're doing in London. Yo quiero decirles a todos gracias. I just want to say thank you to all of you. Gracias por ser parte de esta gran familia. Thank you for being a part of this big family. Así que les amamos. And we love you.